Vamos a pasar ahora con Jessica Pérez y los temas médicos del día. Gracias. Un estudio encontró que más de 10,000 estadounidenses sufren de la condición fibromialgia, pero que un poco de ejercicio puede ayudar a aliviar el dolor. Veamos. La fibromialgia es una enfermedad que se caracteriza por dolor en los músculos, tendones y articulaciones en todas las partes del cuerpo, especialmente a lo largo de la espina dorsal. Las causas exactas de la enfermedad se desconocen y otros síntomas de la enfermedad incluyen cansancio durante el día, dolores de cabeza, mareos y sensibilidad aumentada a la luz, los olores y los sonidos. El estudio de la Asociación Nacional de Fibromialgia encontró que el dolor en la gente que parece de la enfermedad suele empeorar cuando están intentando relajarse y se nota menos cuando están ocupados o haciendo ejercicio. Investigadores encontraron que la mejor manera a evitar problemas asociados con la enfermedad es con el ejercicio durante media hora tres veces a la semana. Algunas de las actividades para comenzar un programa de ejercicio son andar a paso ligero, pasear en bicicleta y nadar. El ejercicio aumenta la función cardíaca y pulmonar y estira fuertemente los músculos doloridos. Mucha gente con la enfermedad continuará teniendo síntomas a pesar del tratamiento, especialmente cuando su vida es estresante. Aquellas personas que son capaces de seguir trabajando y cumpliendo con sus obligaciones sociales a pesar del dolor son quienes se sienten mejor. Esto es todo en la Nota Médica de hoy. Ahora regreso contigo. Bueno, gracias Jessica.